Precisamente frente a las amenazas y los hechos registrados de orden público en el municipio de Sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo evalúa los riesgos electorales por candidatos amenazados y el impedimento del libre ejercicio de la política en el territorio. Bueno, hemos tenido conocimiento de algunas amenazas que se han hecho frente a algunos actores, frente a algunos candidatos, situación que desde luego la Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente, porque lo que se quiere acá es que se den todas las garantías, independientemente de la ideología o partido político. Por esa razón se acaba de despedir una alerta temprana de riesgo electoral en todo el país. Precisamente en horas de la mañana vamos a tener un CIPRAT conectado con todos los departamentos en el país, con el Ministerio del Interior, donde se va a socializar la misma y desde luego contextualizar las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo hace para que se garantice que esa jornada electoral se haga de manera tranquila. Se espera que en la región, a través de las diferentes entidades reguladoras de las elecciones, puedan garantizar la libre elección y el ejercicio electoral en el Magdalena Medio.